Música Comunidad Cinerista reciban un cordial saludo de paz y bien El área de educación artística deshace extensiva La invitación a la participación con el derroche de la imaginación, la creatividad y el arte En la composición que desarrollarán el día de hoy Estoy feliz en el Cisneros porque el arte, la ciencia y la cultura nos unen